Hoy les hablaremos del escultural aprendiz autodidacta de brujita malvada, esbelta, sensual, arrogante, seductora, como una botella cristalizada con los mejores materiales, nos referimos a Metalia, llegada de la serie The Witch and the Hundred Knight, protagonista de esta y con una aparición especial en Disga y E5 Allianz of Vengeance, una de sus mejores apariciones, y sus sprites son muy buenos en su modo chibi, pero no tan chibi porque son representaciones de los personajes reducidos. Se considera a sí misma como brujita hermosa del pantano, aunque al principio de la aventura dicen que no, pero lo es, aprendiz autodidacta que adquirió gran cantidad de poder mágico, predijo su propio fallecimiento por circunstancias ajenas a ella, no puede salir del pantano, o morirá, pero usa un anillo llamado cristal verde para dejarlo, pero Malia, la bruja del bosque, lo robó. Al avanzar en la historia se dice que Malia la forma de una semilla mágica de la gran bruja, Yuruque. Es vanidosa, chula, orgullosa y una chuleta sabrosa, bueno casi, y demasiado optimista. Su objetivo en la vida es esparcir pantanos por todos los reinos del mundo. Cree que son hermosos y si alguien los insulta o intenta dañarlos se enoja, también es bastante injuriosa, mal hablada hibriosa, y cree que cualquier ser, sea demonio, ángel o dios es su vasallo. Metalia es una malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, y decirte niña hermosa, eres linda y hechicera, y decirte niña hermosa, eres linda y hechicera, como el candor de una rosa, pero del pantano. Suscríbanse para más contenido en Anime Express. Gracias.